Chaca, 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 chaca. Chaca, chaca, activando motocicletas, DJ, llega la hora del calentamiento menos global. La voz. Zumba, los chicos del sol, llega que te cogen tríbaras. En el oro va montando el sol, porque nació González la buena. Viene a caminar el malecón y a comer tremenda borrachera. Sacúdete, sacúdete, sacúdete la arena, sacúdete, sacúdete la arena. Sacúdete, 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 sacúdete la arena. Sacúdete, sacúdete, sacúdete la arena, sacúdete, sacúdete la arena. Sacúdete, 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 que hoy la fiesta está buena. En el oro va montando el sol, porque nació González la buena. Viene a caminar el malecón y a comer tremenda borrachera. Sacúdete, sacúdete, sacúdete la arena, sacúdete, sacúdete la arena. Sacúdete, 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 que hoy la fiesta está buena. En poche a esa bula, el padre chival, regarre full. Hay a los que paren, que los locos cogemos más torrales. Ella viene loca, con toma piña colada, a borrarse en la orilla, a cortar. Nació para ser turista, cogerse para ella la autopista. Nació para ser turista, nació para botada y revista. Nació para ser turista, carrena de la gombena, fuera. Sacúdete, sacúdete, sacúdete la arena, sacúdete, sacúdete la arena. Sacúdete, 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 sacúdete la arena, sacúdete, sacúdete la arena. Sacúdete, 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 que hoy la fiesta está buena. Jarrate la tanga, mi cuja te quiero perreando Jarrate la tanga, camarones picando Jarrate la tanga, mi cuja te quiero perreando Jarrate la tanga Sacude, vamos allá, dale, sacude Ven pa'ca, vamos, sacude, vamos allá, dale Sacude, sacude Jarrate la tanga, vamos, sacude Jarrate la tanga, vamos, sacude Sacude, sacude Sacude, sacude, la fiesta está buena. Sacude, sacude, sacude la nena. Sacude, 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 sacude. La fiesta está buena. Arrate la tanga, mi cuja te quiero perreando. Arrate la tanga, hay camarones picando. Arrate la tanga, mi cuja te quiero perreando. Arrate la tanga. Échate pa' acá. Sacude, vamos allá, dale. Sacude, ven pa' acá, vamos. Sacude, vamos allá, dale, sacude. Arrate la tanga, mi cuja te quiero perreando. Carriol, sacude, sacude. Arrate la tanga, mi cuja te quiero perreando. Arrate la tanga, mi cuja te quiero perreando. ¡Gracias!